Muchas gracias, Nuria. Continuamos entonces acompañando aquí al presidente de la República, Ollantomala, y al ministro de Transportes, Carlos Paredes. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, sin duda, una de las obras de mayor dimensión, no solo en la ciudad capital, sino en el Perú, ¿verdad? Bueno, sí, está la segunda etapa de la línea 1. Es una obra muy importante para el descongestionamiento del tránsito de personas en la capital. Estos 12 kilómetros vamos a probarlos en el mes de enero, ¿no? En diciembre. Enero, ¿no? Enero vamos a hacer la prueba ya de todo el tramo, Dios mediante. Y para marzo o abril? Abril. Para abril ya estaría esta obra en funcionamiento. Así que con esto se completa la línea 1 y continuaríamos con la línea 2 de 35 kilómetros. Esta obra se ha hecho sobre la superficie y es una obra muy importante con tecnología de punta y que está poniendo en valor a la capital del Perú. Y además puestos en trabajo en gran cantidad, porque en los picos mesatos hay 5.000. Más de 5.000 trabajadores, el 99% son peruanos y peruanas, y que vienen capacitándose en estas técnicas de construir estos metros sobre superficie aéreos. Y eso ya les da un mayor valor como trabajadores mismos para las siguientes obras de prefectura que se están haciendo en el país. Además mejora la calidad de vida, ¿no? Por cierto, que una cosa es una capital con combis y microbuses y otra cosa ya es con este tipo de transporte masivo. Presidente, si me permite cambiar el tema, usted tiene una agenda también regalada esta semana. Va a viajar al Foro Económico de San Francisco APEC en Indonesia, pero también tiene una importante reunión en Tailandia. Si nos puede contar un poco de la agenda. Bueno, es parte de la apertura del Perú hacia el Asia y parte también de la participación que tiene el Perú en acuerdos como el Foro APEC, el Acuerdo Transpacífico, con la Unión Europea, etc. Hoy día nos toca a Asia y vamos a estar viajando a Indonesia, a Bali. Pero antes de eso tenemos una visita oficial en Tailandia, en Bangkok. Porque justamente creemos que hoy día la participación del Perú en mercados tan importantes como los que he mencionado van a ayudar a mantener el crecimiento económico, van a ayudar a generar mayor riqueza y nos va a permitir distribuir esa riqueza entre todos y todas. ¿En el Foro Económico se hará referencia de repente a la Alianza del Pacífico que ha tenido muchos beneficios? Bueno, ya la Alianza del Pacífico es un espacio de promoción y de fortalecimiento de las fuerzas productivas locales y que viene creando un mercado intra-regional y que obviamente ha generado la expectativa de muchos países como el propio Estados Unidos, Corea, Japón, Canadá, etc. que muchos de ellos son miembros observadores de la Alianza del Pacífico. Así que yo creo que es un espacio importante y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para insertarnos en nuestros bloques económicos de carácter mundial. Listo. Bien. Muchas gracias al Presidente de la República, al Ministro de Transporte. He venido a inspeccionar el segundo tramo de la línea 1 del metro, una obra muy importante. Son 12 kilómetros que nos permiten integrar la primera línea que es de sur a norte o norte a sur. Esto, esta obra, lo que estamos viendo ahora es que ya se encuentra muy avanzada y para el próximo año, el primer trimestre ya estamos poniéndola en actividad, en pruebas y posteriormente para beneficio de todas las personas que quieran trasladarse y utilizar este método moderno, masivo y también rápido. Hemos visto que la obra se ha venido haciendo con una tecnología moderna, una tecnología de punta, que es lo que necesitamos los peruanos y peruanas. Y nada más, agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cuándo estaría lista la obra de su prueba? La obra debe estar en el periodo de prueba para enero del próximo año y ya para puesta en funcionamiento en abril del próximo año. Bien, sin embargo, estaba previsto para septiembre del próximo año, pero se ha cortado como cinco meses. ¿Esto debido a qué, presidente? Bueno, es debido al esfuerzo que está haciendo la empresa, trabajando a tres turnos, incluyendo, me parece, los sábados y domingos, ¿no? Sábados y domingos. ¿Tú trabajas sábados y domingos o no? Yo también. Pero bueno, los trabajadores están trabajando sábados y domingos, así que eso ha permitido acelerar los plazos de entrega de la obra y eso nos permite a todos beneficiarnos más pronto. Bien, entonces, preguntas por parte de medios de prensa al presidente de la República sobre el tema de Cali-Warma, pues que se está tomando medidas respecto a esta. Vamos a esperar que la ministra nos dé un informe a nosotros. ¿Presidente, en todo caso, que puede ser sobre las conferencias del ingeniero Cusimor y a todas las redes sociales? Yo creo que vamos a esperar lo que diga la ministra. Presidente. Y además, también quería aprovechar ahora para saludarlos por su día. Qué bien que están trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Declaraciones del presidente de la República, pues quien ha saludado el día y la labor tan sacrificada de los periodistas.